Amigos, si es hora de hablar de básquet, de fútbol, de béisbol, Pablo Luis Santana está con nosotros. Pablo, muy buenas tardes, adelante. Hola, buenas tardes, Rafaelina. Un viernes maravilloso, lluvioso y nublado. Muy rico. Así es, hay que empezar hablando de grandes ligas. Iniciamos con el lanzador Matt Harvey, un hombre que hace varios días en los metros de Nueva York lo habían despedido ya que él se resistía a ser bajado a las menores ya que había tenido un inicio pésimo de temporada con la efectividad en más de 7 puntos. Sin embargo, el conjunto de Cincinnati lo adquirió en esta semana y esta noche va a ser su debut con los rojos a partir de las 10 de la noche cuando se esté enfrentando a los Dodgers. Ahí también lamentable la lesión del dominicano abridor de los cardenales de San Luis, Carlos Martínez, el tsunami nativo de Puerto Plata, quien estará en la lista de lesionados por un tirón en el costado derecho. Lamentable ya que él estaba siendo el líder en efectividad de la Liga Nacional, el derecho Carlos Martínez. Imágenes del baloncesto superior, la final. Hoy el Rafael Varias de Villa Consuelo intentará empatar las acciones una a una frente al conjunto de Mauricio Báez, el subcampeón. Recuerden que el actual campeón es el Rafael Varias. Y esta noche a partir de las 8 en el Palacio de los Deportes se tratará de igualar la serie una a una. Hay que decir también que anoche empezó la serie semifinal de la Liga Nacional de Baloncesto Femenino donde el conjunto de las Murallas, el equipo que es auspiciado por Viva, ya tiene una victoria frente al conjunto de las Reinas del Este, de Ato Mayor. Y mañana sábado estarán jugando aquí en Santo Domingo, en San Lázaro. Calero resultó con una derrota ante las Olímpicas de la Vega que también estarán mañana sábado aquí en el club buscando igualar la serie. Ese que ustedes ven ahí es el dirigente de Toronto, el señor Dwayne Casey, quien hace varios días fue el entrenador del año por los propios dirigentes de la NBA. Sin embargo, hoy en la mañana fue despedido por el conjunto de Toronto después de tener la mejor foja en la serie regular. Pero el hombre no pudo avanzar en los playoff. Imágenes de las Reinas del Caribe. Ahí están las muchachas que ya están en China para jugar en el torneo de la Copa de Naciones. Se espera que el conjunto termine entre el sexto u octavo lugar allí. Y de inmediato van a iniciar debutando contra China. Luego siguen contra Corea y después contra Bélgica. Hay que destacar que ellos van a estar aquí, algunas de las muchachas que no participaron, para seguir recuperándose como Priscila Rivera, Gina Manbrú, Brian Link, entre otras, y Betania para seguir recuperándose y participar en la Copa Panamericana que será en el próximo mes de junio. Y finalmente ya Rafaelina decir que el brasileño Dani Alves se va a perder el Mundial de fútbol debido a que está lesionado y no se pudo recuperar. Así andan las cosas. Lo que no sucedió con Neymar, que ya está recuperado y está negociando incluso. Así es. Prontamente Neymar podría caer en el Real Madrid. Se habla de un contrato multimillonario de más de 300 millones. Más bueno que se hace. Gracias Pablo Luis Santana. Feliz fin de semana para ti. Esas fueron las deportivas. Señores, y la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos prohibió, mediante resolución, la difusión, tanto en radio como televisión, de varios temas musicales, tras considerar que los mismos contienen mensajes violentos, obscenos e inmorales. Los temas que ya han sido escuchados en diferentes medios de comunicación y redes sociales son Los discos y videos prohibidos, ven, meneate, del mayor y fefita a la grande. Limonada a coco de musicólogo y lápiz consciente, me subo arriba de la insuperable. Si tu novio te deja sola de J Balvin y Bad Bunny, nunca me amó de John Z y Baby Raz, además Boy Wonder. La última vez de Anuel AA y Bad Bunny, cero sentimientos de Baby Raz, Tanoriel, Lion, Darquiel y Mesía, entre otros. Esta resolución fue sustentada en las expresiones e imágenes en contra de la moral y las buenas costumbres que contienen los temas musicales mencionados, además de ser consideradas ofensivas e inapropiadas. Bueno, continuamos con las informaciones del mundo del arte y los espectáculos con Inmaculada Cruz Sierra. La presentadora de televisión, Yubelkis Peralta, adelantó a la prensa algunos detalles de su boda que se llevará a cabo el 20 de mayo en el Country Club de la capital. Yubelkis dijo que el evento estará inspirado en la temática de princesa y que Janina Azar y Joel Reyes le están confeccionando dos vestidos para seleccionar con el que se sienta más a gusto como novia. La fiesta será amenizada por Miriam Cruz y la luna de miel será en los callos de Miami, pero antes ella y su esposo Marcos Bona disfrutarán de un concierto de Luis Miguel. Jennifer López dijo que le encantaría envejecer junto a alguien en una relación sólida, pero que no está forzando a su pareja a que se casen en este momento. Jay López respondió a la pregunta durante un programa de televisión sobre si el tema El Anillo no era una presión para su novio Alex Rodríguez, con quien sostiene una relación muy seguida por los medios de comunicación. Y tras el anuncio de acoso sexual que ha tenido que enfrentar el escritor de origen dominicano Junot Díaz, al autor podrían retirarle el premio Pulitzer, la más alta distinción del periodismo, el que ganara por su libro La Maravillosa Vida Breve de Oscar Wilde. Díaz fue denunciado por una mujer durante el Festival de Escritores de Sydney por acoso sexual y éste ha dicho que asumirá las consecuencias de sus actos. Ayer circuló en las redes sociales la fotografía de la merenguera Juliana O'Neill, en la que se le ve junto a una amiga y con una pañoleta en su cabeza. Juliana, quien se está sometiendo a quimioterapia producto de un cáncer de mama, se ha definido como una guerrera, ya que ha tenido que enfrentar la enfermedad en tres oportunidades. Esta vez la artista dijo que se encontraba haciendo diligencias. Para Noticias Telemicro, Inmaculada Cruz Hierro. Mucha fuerza para la guerrera Juliana O'Neill. Nosotros así despedimos esta emisión de Noticias Telemicro por esta semana. Pasen un feliz fin de semana a todos. Nos reencontramos el próximo lunes. Rafaelina Bisono les acompaña. Bendiciones.